¡Primer round! El tijuanense, el local, ya se viene la campana, vamos a arrancar con este nuevo pleito, disfrutando de este viernes de buen boxeo, y ahí está, campana, campanita, vamos con las acciones, esta segunda pelea del día de hoy, de blanco y dorado anda el canadiense, Hellman, de doradito, todo el pantaloncillo de ceja, primera de cambio, bien, buen combate. Primero de dos duelos internacionales que tendremos en esta jornada, y es que más tarde estará presentándose el olímpico rumano, nada más y nada menos que Cosmin Gerneu. Muy bueno. Hellman tratando de imponer condiciones con el doble jab, un jab rápido que no hace mucho daño, pero que sí ha estado constante y no ha dejado que ceja recorte la distancia, que ahí dirá algunos buenos ganchos al cuerpo, pero es evidente, ¿no?, la falta de actividad, un poco lento en sus reflejos ceja. Qué buena mano. Correcto. Iniciando entonces este nuevo pleito, buscando combinar al cuerpo, ceja. Cross de izquierda. Excelente. Y yo sé que, bueno, pues le quedó bien la barba ahí al canadiense, pero por lo regular no lo dejan tan larga, ¿no? Las comisiones tratan de evitar que los boxeadores lleguen con una barba tan larga, al menos en el mentón, como es el canadiense. Excelente. Y a ver, ¿no?, que cómo se puede sacar, hasta el momento bien, pero sacarse el óxido, lo importante para ceja. Tiene tanto tiempo de no ver acción. Acaba ahí a Herman, que no se deja, que quiere mantener distancia al canadiense. Buen ramo. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. 45, y se da historia. Sí, 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 se nota, ¿no? Fuera de distancia, de ritmo. Al mexicano. Sí, se va con el golpe también, baja mucho las manos, ven cómo las tiene ahí, pero el canadiense no ha aprovechado tampoco. Dijo, es el primer round, viendo que trae a la mesa ceja. Un buen round. Ese lo empujó. Bueno, va a cerrar ya este capítulo número uno. Excelente. Muy cantados los golpes de parte de ceja, que ahora pega con la mano izquierda en dos ocasiones arriba. Termina el asalto. Segundo round. Enfrentándose al local, a Tiguanense, a Seca. Chavita, primer round para quien. No, Meran, sacando la casta, ¿no? Mejor timing en un momento, pero aplaudimos la voluntad de ceja que... Buen boleado. Bueno, pues trata de dignificar ahí su regreso al enzogado. Bien. Buen combate. Salió con la rapidez de parte de Helman. Porque le decían en su esquina que tenía que tocar las partes blandas, bajarle un poco la intensidad al canadiense, pero al final el timing lo está teniendo el extranjero ahí metiendo bien las manos con gancho, porque pues ceja no tiene la velocidad que trae al ring Helman. Sí señor, disfrutando entonces este viernes de boxeo como preámbulo a todo lo que tendremos el día de mañana. Así que usted chequea ahí su guía de programación, que suba los golpes a la second. Continúan las acciones, buscando hacerle daño a Helman Meran. Crossed it. Y ahora lo pega a las cuerdas al canadiense, al tiguanense. A ver si puede por ahí aprovecharlo. Excelente. Genial. Pero nada, no suelta el golpe. Domina el combate. Le está midiendo, ¿no? Claro. Muy bien. Lo está midiendo para el contragolpe. Excelente. Helman Meran. Ahí está. Buena combinación del canadiense. Ajá. Le estaba faltando respeto ahí a Meran. Conectando con potencia. Conectando con potencia ahora el canadiense. Si está cerca la cuerda seca. Buen ramo. Excelente. Venga a los costados. Ya no va a conectar. Seja a los costados. Pero ya la técnica en otros tiempos. Gozara ya no está ahí, ¿no? De ceja. Ya no logra conectar con precisión. Y Meran está esperando el hueco, nada más. Está viendo un buen combate. Un buen round. Pero 20 segundos nada más restan de este asalto número 2. Se lo saca de encima ahí con un empujoncito. Meran busca el volado de mano derecha con potencia. Va a terminar el asalto número 2. Viene la campana, viene la campana. Tercer round. Mexicano al tijuanense. Seja en esta nueva pelea. Chava Rodríguez, ¿cómo va el combate? Un buen cross. Otro nuevo round para Meran, para el canadiense. Que ejecuta de mejor manera. Es cierto, está recibiendo por ese gran ímpetu, ¿no? Por el volumen que está lanzando el mexicano Seja. Pero no hay paridad dentro del ring. Y de nuevo respondiendo mejor, contragolpeando mejor. Ahora se le va encima. Meran, Mariale, a ver. A ver si lo puede combinar de nuevo. Lo ha combinado en el pasado con potencia. Aquí lo busca de nuevo. Uy, ganchito del hígado. Golpes curvos y offers es lo que han tirado. Bueno. Uno está ahí ya el boxeo, ¿no? De tirar el jab, de moverse. Mucho tiempo fuera del encordado. Despegan las piernas. Yo pensaría que esto va a ser cuestión de tiempo. Que los ocho rounds parecerían... Parejo. Pues mucho para este regreso de Seja. Qué buena mano. Y porque ahora sí le entró con contundencia. Helman Meran. Ahí de nuevo el canadien se lo pega otra vez a las cuerdas. Ahí han dado bien. Quiere conectar de nuevo con potencia a Seja. Se lo saca del cuerpo con empujoncito. Izquierda de Meran. Domina el combate. Se ve difícil para Seja el combate, ¿no? Muy bien. Y que más allá que la técnica no está ahí, sí hay que decirlo que Seja ha estado tirando mucho. No, y siempre buscando las zonas blandas. Pero al final... Ya, ya, ya. Se va. Sí. Bueno, y se fue a la lona. Se fue a la lona. Se fue a la lona. Muy contundente en este asalto, Helman Meran. Y creo que es cuestión de... Uy, tiene todavía 70 segundos. Dejarlo pelear. Buena guardia. Pero para mí el knockout está pero rondando. Aquí en el cuadrilátero. Banco todo de nuevo, Helman Meran. Que le está dando y no consejo santiguanense. Y es todo, señores. Por la vía del knockout, knockout, knockout para Helman Meran. Era cantado, ¿no? El knockout, Chava. Correcto, correcto. Se levanta aún en malas condiciones. Agobiado por el castigo recibido. Va a acabarlo rápidamente Helman Meran. No desaprovechó la oportunidad. Había todavía 70 segundos por delante. Y termina él levantando la mano. Obligando al referee, Daniel Luna, a detener la batalla. Salió decidido y lo consiguió Helman Meran en este capítulo. Lo pegó a las cuerdas, como decía el Chava. Y por ahí fue el trabajo para finalizar la pelea. Viene el referee. No había nada que hacer ya. Sí, ahí vemos las acciones. Por cierto, se han anunciado un buen número de carteleras. El resultado oficial de este encuentro. Ladies and gentlemen, the end of the fight comes at two minutes with five seconds of round number three. A los dos minutos con cinco segundos del tercer round para el vencedor por knockout técnico to the winner by TKO, still underferring the strongest man from Canada, Helman Savage Prince, Haldekusai. ¡Ay! Helman con la victoria entonces por knockout. Ahí estaba la última ráfaga para detener el pleito. Había caído previamente Alfonso Oseca, había visitado la lona.